Gran Pagapu Huanca en los Nevados de Guaitapayana, a cargo del maestro con más trascendencia en el mundo de la cosmovisión andina, Chamán Andino Huanca, Mauro Ibarra Quispe, hijo, Mauro Ibarra Remusgo y nuestra sacerdotisa Delia Remusgo Berrocal. Vamos todos con fe y alegría a pedir por la salud, dinero, amor, viajes y mucho más. Llevemos nuestras ofrendas basadas en frutas, panes, tubérculos, menestras y nuestra sagrada hoja de coca. En el Centro Ceremonial Llana Uxia, en nuestro Apu Huaitapayana, pidiendo para florecer a nuestra Mamá Pacha, Taita Inti, Mamá Quilla, Mamá Cocha y Taita Guaira, que se celebra el 23 de julio de todos los años. Contáctanos y sé parte de esta majestuosa experiencia. Estamos ubicados en Girón Mariscal Sucre, a dos cuadras antes del paradero principal en Zapayanga, Huancayo, Perú. Celular, 964-86-3130 y el 964-680-997. Gran Pagapu, Huancá.